Y somos tú y yo, soñando con hacer nuestro canal, siempre el mejor, mis gaticornios que tú y yo, hacemos de Team Arre una extraña. Que cosa tan extraña, grababa videos en la calle y en la playa, ahora estaba viviendo donde siempre soñé. Amo la internet, un día caminando de repente noté que tenía hambre y busqué de comer, no vendían empanadas. Son memorias que me quedan en la cabeza, tu voz se me ha grabado, las palabras repiten, no. Y aunque estés con él, yo sé muy bien que tú en mí piensas. Mor, 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 tú me gustas mucho, mor, mor, pues a mí me gustas más y más. Tófame aquí estar, no hay confiar, papi ponte a trabajar. Que cansen a los lobos, que llegaron los lobos, que somos los primeros en marcar el territorio. Que nadie me puede bajar, que nadie me puede parar, llámame cuando quiera que te enseñe a trabajar. Somos un millón de suscriptores, de suscriptores. Ya llegué al millón, somos un millón de suscriptores. Y que no quiera vacilar, pa' tra, 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 tra. Con tus alas en el aire, ahora encena tu freestyle. Te invito a la calle, rompe la pista. Gracias por tanto amor, haces más fácil llenar mi corazón. No será suficiente toda una vida. Tan quiero despertar de esta pesadilla y tus labios besar. Na 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 eh, ya quiero despertar de esta pesadilla y tus labios besar. Quiero hoy, quiero que me quieras como soy, aunque yo te vi primero. Mi crush te quiero, quíreme como te quiero hoy. Quiero que me quieras como soy, aunque yo te vi primero. Ha llegado mi hora, ¿dónde están las chicas que por hombre no lloran? Vengo, vengo, ha llegado mi hora, ¿dónde están las chicas que por hombre no lloran? Lo sobre a ti, soy, twerk, 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 y las luces eres, twerk, 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 y en la ticco. Me fascina observarla en cámara. Mi la oficina, ah, cómo se mueve, ah, cuando la cuela mira, ah, no sé qué me da cuando la tengo enseguida, ah, cómo se mueve, ah, no sé qué me da cuando la tengo enseguida, ah, cómo se mueve, ah. Cuando la tengo enseguida, ah, cómo se mueve, ah, cuando la cuela mira, ah, no sé qué me da cuando la tengo enseguida, ah.